Hoy es lunes 11 de mayo del 2020 y estas son las noticias más importantes del día. Emiliano Fernández entregó bienes de capital a virasoreños por más de un millón de pesos. El viernes en Feria Franca el municipio entregó elementos que forman parte del plan microcréditos municipales en apoyo a los emprendedores. El intendente expresó la mirada del gobierno municipal por los pequeños emprendedores cuando dijo que son aquellos que quieren emprender por cuenta propia y que para nosotros es tan o más importante que los grandes emprendimientos. Seguiremos apoyando como lo hacemos hasta ahora. Entregaremos herramientas a fábrica de premoldeado, taller de soldadura, servicio de comida semi preparada y frisadas, panadería, servicio de huertas familiares, servicio de venta de helados, fábrica de dulces regionales, fábrica de señuelos de madera, fábrica de pastas caseras y salsas listas, fábrica de cerveza y herrería artesanal, fábrica de productos regionales envasados al vacío, taller de costura, fábrica de bloques de cemento, fábrica de artesanías criollas, aserradero portátil y servicio de mantenimiento a la forestoindustria y fábrica de biodiesel y bioenergía. También dijo, felicito a los hombres y mujeres de Virasoro que están emprendiendo, teniendo un oficio útil para la comunidad. Le pediremos a Dios que nos ilumine para que todo esto mejore y que pronto podamos seguir trabajando y emprendiendo normalmente. Coronavirus. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 258 nuevos casos de coronavirus, récord nacional desde la declaración de la pandemia y 5 muertes. De esta manera, el total de contagiados llegó a 6.034 y el total de víctimas fatales a 305, según el más reciente boletín epidemiológico de la Autoridad Sanitaria Nacional. Corrientes. El informe epidemiológico confirmó la existencia de 23 nuevos casos de coronavirus COVID-19 positivos en territorio provincial. Se trata de internos de la unidad penal 1 que mantuvieron contacto estrecho con el primer positivo de dicha entidad. Se encuentran aislados del resto de los internos en buen estado de salud. A las fechas acumulan 78 casos positivos, de los cuales 38 se han recuperado y fueron dados de alta. COVID-19 activan protocolo en Libres y llegó un caso sospechoso de Alvear. En un parte oficial, brindado por las autoridades del Hospital San José de Paso de los Libres, informaron que la mañana de ayer se activó el protocolo COVID-19 por una pareja de ciudadanos chilenos que provenía de San Pablo. Por otra parte, desde ese centro de salud informaron que el último sábado ingresaron al lugar dos pacientes sospechosos de COVID-19, un hombre proveniente de Corrientes y una mujer de Alvear. Cuidar lo conseguido, el pedido del presidente Alberto Fernández a los argentinos. Luego de extender la cuarentena por 15 días más, el presidente publicó en las redes sociales una carta en la que volvió a cuestionar a los voceros de la apertura económica, que según entiende presionaron para ponerle fin a la cuarentena. La cuarentena también golpeó en abril con dureza la venta de los autos usados, que cayó un 86,3% con relación al mismo mes del 2019, informó la Cámara del Comercio Automotor. Se trata de la menor venta mensual desde 1995, cuando se comenzó a elaborar este indicador. Coronavirus. El tenis se convierte en la primera actividad deportiva en volver a la actividad en la Argentina. Será en Corrientes, donde se llevará adelante el raquetazo inicial. Nos pone muy contentos que el trabajo que venimos realizando comience a dar sus frutos, dijo Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el avance de un frente frío, provocará lluvias y tormentas aisladas. Se prevé que a partir de la noche de hoy, las mismas vienen a intensificarse, pudiendo ser algunas puntualmente fuertes, acompañadas por importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en forma localizada. Farmacia de turno, Inés. ¡Suscríbete al canal! Inés.